Y San Pedro Sula se prepara para la temporada ciclónica y los inevitables daños que esto dejará. La municipalidad de esta ciudad ha destinado 100 millones de lempiras para esta emergencia climática. Con el tema de la llegada de la lluvia en San Pedro Sula, el Departamento de Gestión de Riesgos de la Municipalidad San Pedrana maneja un presupuesto de aproximadamente 2 millones de dólares, unos 100 millones de lempiras, con el objetivo de aproximadamente reducir los riesgos y de aprovechar a todo el equipo de gestión de riesgos para poder hacer estudios, para poder brindar apoyo a la gente en caso de emergencia. Justo ayer el señor alcalde hacía una compra de aproximadamente 5 lanchas. Estas lanchas van a ser entregadas a nuestros equipos en caso de inundaciones para evacuación de personas y sobre todo el Departamento de la DDI, también de la Municipalidad de San Pedro Sula, que es la que hace estudios socioeconómicos, también ha preparado espacios de albergues, el Complejo Metropolitano Olímpico de Sula, también el gimnasio municipal, escuelas y colegios, porque se avecina una temática.